Bueno, pues hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en ZeroJMGames. Bueno, gracias a Fortnite que ha implementado una buena manera de que tus clips o tus partidas sean guardadas. Y pues eso fue lo que hice. Conseguí que este clip o esta partida poderla subir a YouTube o aquí en el canal de Zero. Y vaya que ha quedado bastante bueno a pesar de todo de que no pude haber hecho un gameplay como se debe, como Dios manda. Tal cual este clip por ser un clip, no sé si tengo que modificar algo desde las características, opciones de los videoclips. Pero no me deja visualizar las kills que he hecho. O sea, en la parte superior derecha ya ve que se ponen kills y cuántas personas quedan en el mapa. Eso sí, las personas sí te lo marcan y va disminuyendo ese numerito. Pero el de las muertes o el contador de muertes, pues no te lo marca. No sé por qué, si alguien sabe por ahí que me pueda apoyar con eso, se lo agradecería bastante. Pero no me los marcó. Sin duda, se muestran las kills, se muestra la epicidad y se muestra el hype. De todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este videíto que la verdad está súper chulo. Nos vemos amigos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!